Ya sé, ya sé quién es la supuesta pajarita de Hasta que la plata nos separe en su nueva versión 2022 para Telemundo. Juliet, Juliet Pardao sería la nueva pajarita de Hasta que la plata nos separe. ¿Por qué? Empezamos a atar cabos. Varias llamadas que recibí. Ella sería el reemplazo, la nueva versión del personaje grandioso que hizo Liliana González. Si es bueno que repitan tanto los actores. Este monstruo, esta grandiosa actriz, Alina Lozano, sería la nueva Leonor, la mamá de Méndez en Hasta que la plata nos separe. Veamos el siguiente video que me dio pistas. Estoy muy feliz. Inicio un nuevo proyecto y a la distancia con amigas del alma con las que he compartido y que son divinas. Claro que no más que yo. Acércate, acércate. O sea que si están juntas en la misma telenovela, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que Sebastián Martínez podría protagonizar esta telenovela? Algo que dará mucho de qué hablar, esa telenovela de Telemundo con RCN, es el personaje de Méndez, que le interpretó maravillosamente Víctor Hugo Cabrera. No era tan agraciado, pero muy divertido y muy buen actor. Ahora eligen a un muy buen actor y también... También vi a Sebastián Martínez, el supuesto Méndez, con Alina Lozano, o sea, la que sería su mamá, Leonor, juntos. Y es que las imágenes hablan por sí solas, o los videos, ¿no? Y también Sebastián Martínez compartió esta fotografía de un accidente, ¿será el de Méndez? José Daniel Cristancho se dice que podría ser Jaime en esta nueva versión, el amigo de Méndez que estudia Derecho. También me dijeron, oye, pero iba a estar Tuto Patiño. Entonces empecé a decir, ¿será que sería Dandy, el famoso Dandy que hizo Lincoln Palomeque? Y corre, corre, corre fuerte el rumor que Marcela Benjumea se integraría también a esta producción. Pero no sé, me puse a pensar, ¿será que es la generala? Tal vez, será, quizás, no sé. Y por último, Alejandro Gutiérrez, este actor, podría interpretar al personaje que hizo el recordado Carlos el Gordo Benjumea, el bebé Ismael de Columbia Autos. ¿Será que todo esto se cumple? Si ustedes saben algo, me cuentan, por favor. Si quieren saber más chismes de telenovela, ya saben, dale me gusta y síguenme. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.